La invitación que nos ha hecho el Frente Unitario de los Trabajadores del Frente Popular de participar en la movilización pacífica el día 19 de enero. Básicamente la protesta, los reclamos, la inconformidad es porque el gobierno se comprometió a revisar el precio del galón de la gasolina, hecho que ahora ya ha hecho atrás. Eso me recuerda cuando dijimos que van a abrir las urnas. Vio que iba a perder y no iba a pasar a la segunda vuelta, hecho atrás. Asimismo ahora se echa atrás en revisar el precio de la gasolina. No tenemos el apoyo que el gobierno ofreció de no más impuestos. Hoy estamos con una carga impuestera, tributaria. Y el abandono en el que se encuentran el sector agrícola, que no se respeta el precio de sustentación del arroz, del maíz, del café, del cacao, de los pequeños bananeros, y eso nos hace necesario participar activamente en la movilización del 19 de enero. Será una movilización, una marcha firme, contundente, pero sin violencias. Eso es lo que al menos desde el movimiento Somos Agua, desde los defensores del agua estamos proponiendo, y del FUD creo de la misma naturaleza. Nosotros ante acciones violentas no participaremos, porque no hay peor violencia que la que venga del gobierno cuando incrementa el costo de la gasolina, cuando pone más impuestos, y ahí es un gobierno indolente. Así es que ante eso tenemos que participar. Y hacemos un llamado a la ciudadanía en general a participar para que el gobierno escuche, que no se crea lo que están diciendo sus encuestadores, que está tan bien legitimado, sino que vea que hay un pueblo que está levantado en las calles.